Hace unos domingos atrás, nuestra pastorcita compartió la palabra y ella mencionaba dentro de su palabra que había estado reflexionando con unas preguntas y una de esas preguntas es por qué nos cuesta tanto obedecer y que ella había estado hablando con Dios varios días preguntándole por qué nos costaba obedecer o por qué nos costaba dejarnos moldear por él, ¿cierto? o por qué a veces nos quedábamos como atrapados en emociones que no son placenteras o por qué a veces nos cuesta creerle a Dios. Y ella nos contaba ese domingo que había estado varios días meditando en eso, varios días, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿por qué nos pasa esto? y así. Y dice que de repente, ella nos contaba ese domingo, el Espíritu Santo le revela que era por falta de revelación de aspectos de la paternidad de Dios. Y ese día entramos, ¿cierto?, nuevamente a sentarnos en la casa de nuestro papá, ¿cierto?, de nuestro Padre Dios. Y yo pienso que si pudiéramos sintetizarlo en un concepto, lo que Dios quería ese día, uno, yo soy profesora para los que no saben y para nosotros todo es objetivo, objetivo, meta, clase por clase. Y como que yo veía que esa clase de ese domingo era como reconocer reconocer que aún necesitamos de Dios en toda la etapa de nuestra vida. Como que si eso hubiese sido el objetivo, eso era lo que Dios nos quería enseñar ese día. Posterior a eso, el miércoles que siguió, compartió nuestro pastor Carlitos y él nos enseñaba más específicamente. Y si ese día tuviera que haber tenido un objetivo también, hubiese sido identificando qué aspectos de la paternidad de Dios estoy con orfandad. Así como, ¿qué partes de mi corazón todavía tienen orfandad? ¿Qué parte de Dios no se ha revelado con su paternidad? Y él nos comentaba, tuve que ver las dos predicas de nuevo, completas. Así que él decía que un encuentro con Dios es un proceso de toda la vida. Que no es como la experiencia, ahí, ¿cierto?, petrifico ese momento y listo, ya conocí al Padre. Él decía que eso no era así, que era toda una vida de conocer, 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 conocer a Dios. Y ese día, mientras él predicaba, yo pensaba y yo le decía que eso tenía mucho sentido. Porque cuando yo recién conocí a Cristo, también se reveló como padre. Pero en ese entonces era mucho más pequeña, estaba estudiando, era estudiante de universidad en esos años y lo necesitaba mucho en mis estudios, sobre todo. Vivía con mis papás, el ambiente no siempre era tan bueno, familiarmente hablando, entonces lo necesitaba mucho en muchas situaciones que era vivir dentro de esa casa y también en el contexto universitario. Entonces para mí era, papá, por favor, ayúdame a retener la información. Así como muy dirigido a los estudios. Después ya fui creciendo, ¿cierto?, entré al mundo laboral, en fin, y también fui necesitando a Dios, pero de otro aspecto. Señor, próbeme con un trabajo, Señor, que me alcance para pagar el gas. Como con otro tipo de necesidades. Y hoy en día trabajando acá en Educa Monte Alto, ¿cierto?, también ayudando con los jóvenes. También necesito a Dios todavía. Así como de repente cuando los jóvenes nos conversan sus cosas en consejería y es como, Señor, ¿qué le digo? Dame sabiduría. Entonces aún lo necesito como padre y lo voy a necesitar por siempre, ¿cierto? Y esa es como la síntesis del domingo y del miércoles. Así como, si no lo vieron, eso fue. Y les recomiendo verlas de nuevo. Y fue chistoso porque antes que la pastora enseñara de la paternidad de Dios, esa semana o la anterior, no había estado trayendo a mi mente el concepto de que volviera a repasar temas de la paternidad. Pero yo, medio incrédula de que era Dios, yo decía, pero ¿cómo paternidad? ¿Toda mi vida paternidad? Como que siempre voy a ser un bebé. Como que yo le decía a Dios eso, pues ¿cómo va a ser paternidad todo el rato? Y dije, ya, pero confírmame. Si tú quieres que yo empiece a buscarte nuevamente como papá, háblame. El domingo, paternidad de Dios. Y no tan solo eso, sino que el miércoles de nuevo paternidad de Dios. Y adivinen qué me mandó a hablar Dios hoy. Paternidad de Dios. Así que lo necesito mucho, 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 mucho. Y ha sido bacán, ha sido bacán volverlo como a reencontrarme con Dios como papá. Que si bien siempre está ahí, volver a estar como en una intimidad más profunda con Él. Y así que la palabra de hoy se llama, como se llama un disipulado, que es un librito, que se llama en la casa de mi padre. Y si a alguien quiere o le gusta ver cosas por ilustración y es más visual, hay un artista, que no sé cómo se llama, que creó esa ilustración, que es un papá así como bien grandote y una hijita haciéndole moños. Y hay un montón de ilustraciones de ella y su papá así. Y me gusta ver a Dios como eso, como alguien grande y poderoso, pero a la vez súper como nice, como súper tierno. Así que por eso lo puse ahí. Y en relación a esto, este libro hace muchos años se empezó a enseñar aquí en la viña, que es ese, en la casa de mi padre. Es un disipulado, es muy breve, pero si uno se lo toma en serio y deja que Dios hable, es muy profundo y puede cambiarte en muchas formas tu relación con el padre. Cuando yo lo hice por primera vez, tenía como 20 años, ya pasó harto de eso. Y cuando lo hice por primera vez, como que quise, bien rapidito, bien rapidito, porque en ese tiempo yo tenía cosas no resueltas con mi papá. No voy a entrar a mi testimonio otro día, si alguien quiere saberlo, se lo hablo en privado. Porque no quiero centrarme en eso, sino que me costaba mucho entender que Dios era bueno y era cercano y era mi papá. Y que incluso podía decirle papi o papito o papá, yo le decía padre Dios. Y lo hice así como su bufá y respondía lo que era políticamente correcto. Por ejemplo, si me preguntaba, ¿usted cree que Dios es bueno? Sí. Porque obvio Dios es bueno. Pero si tú me preguntas, me habías hecho la otra pregunta, así como, ¿tú vives y te sientes cómoda con un padre bueno? No. Porque yo cerraba mis ojos en ese tiempo, en oración, y yo sentía miedo de Dios. Me daba miedo estar con el padre. Entonces no podría relacionarme con el padre de Dios porque él me daba miedo, me asustaba. Tampoco me razonaba mucho con Jesús porque también tenía desfiguraciones de la imagen de un hermano. Entonces no me quedaba nadie más que Espíritu Santo. Así que él me fue ayudando a entrar a esta relación con el padre. Con los años, ese discipulado lo he enseñado varias veces y también lo he tenido que aprender varias veces más. Dios me ha cruzado con ese discipulado otra vez, nuevamente como de aprendiz. De hecho, ahora lo estoy haciendo otra vez en Educa Monterto con los profesores. Nos están enseñando a este discipulado otra vez. Y es genial. Ahora me gusta hacerlo porque ahora yo sí. Si tú me preguntas, ¿tú crees que Dios es un buen padre? Sí. ¿Y lo vives? Sí. Ahora sí. Ahora ya casi ni le pregunto porque Dios me pide cosas. Digo, sí, sí, tú sabes lo que es bueno. Yo confío así mucho, mucho, mucho en él. Y es increíble porque cuando Dios me habló de que hablara de algunas partes de este discipulado esta noche, empecé a recordar cómo era yo por dentro, internamente, cuando hice este discipulado por primera vez. Súper como atrofiada emocionalmente. ¿A dónde iba a hablar en público? Mucho menos. Y hoy en día acá y veía Dios así como súper desarrollado en mí y es como súper milagroso ver eso. Y realmente juntarme con el Padre ha transformado mi manera de vivir y mi manera de relacionarme con las personas. Así que si no estás relacionándote con el Padre, hoy es un buen, buen día para relacionarte con un buen, buen Padre. Dentro de este discipulado, no voy a hacer muchos spoilers por si acaso, solo algo muy puntual. Aparece las dimensiones del amor y específicamente hay un ítem que se llama las expresiones de amor de papá. En las expresiones de amor de papá lo basa la autora de otro libro, porque en el discipulado se citan varios textos. Y en esa parte específica habla de que Dios crea al ser humano con cinco lenguajes del amor, que es la teoría de un pastor bautista que se llama Gary Chapman, que tiene miles de éxitos de libros. Y es un libro que muchos psicólogos a nivel mundial, cristianos y no cristianos, usan para sus terapias. Está así como mega aprobado. Y en el libro habla y señala que los cinco lenguajes del amor Dios también los tiene y nos comunica con nosotros también en los lenguajes del amor con que nos creó. Y puse todos los libros, hay muchos más, ya, esos son algunos. Los cinco lenguajes del amor de los niños, los cinco lenguajes del amor de los solteros, de los casados, de los maridos, de las maridas, de las esposas. Y es chistoso porque hay versiones de bolsillo, hay de todas las versiones de la vida. Así que es un libro que yo creo, y es lo que yo pienso, que Dios le dio un diseño a este hombre de Dios para enseñarnos a amar de manera más efectiva y óptima. Que es un diseño que Dios le dio, que no le dio a un psicólogo, se lo dio a un pastor bautista y que lo usan los psicólogos. Y así que ese libro, si no lo has leído, es tu momento, es tu momento de leerlo. Y si sí lo has leído, desempolvar y empezar a practicar lo que sabemos y a veces no hacemos. Ya, la autora en el libro menciona los cinco lenguajes, y para quienes no lo conocen, voy a hacer así como super flash los que son. Contacto físico, las personas que tienen como lenguaje del amor, el contacto físico, necesitan de las expresiones físicas para sentirse amadas y demuestran así su amor a los otros. A través de abrazos, una caricia, un beso, una palmadita como de ánimo en la espalda, dar caricia suave en el cabello, tomarse de la mano, dar un choque de palmas, etc. Son esas personas que por la vida como que te atosigan de afecto físico, que les gusta andarte abrazando y así. Esas personas tienen ese tipo de lenguaje más predominante. También están los actos de servicio. Estas personas valoran el hecho de hacer algo por la persona que ama. Si pudieran ser un dicho popular, serían un acto vale más que mil palabras. A esas personas con palabras no las convence, sino con hechos concretos. Desde tareas de la casa, hacer favores, realizar gestiones, cualquier acto de servicio lo usan para mostrar su amor a sus seres queridos. Y también valoran la reciprocidad a través de esos mismos gestos. Yo sé que mientras estoy hablando y tengo convicción de que el Espíritu Santo va a ir mostrando así como, ¡ah, esa soy yo! O vas a estar pensando en una persona y dices, ¡ah, por eso esa persona se mueve así! Eso tiene sentido. Tiempo de calidad. Estas personas valoran más compartir tiempo con quienes aman. Disfrutan pasar el tiempo junto a las personas. Encuentran siempre momentos de intimidad y sentir que son prioridad en la agenda de otro. Sentirán más amor mientras más se les dedica tiempo y se les brinda atención completa y sin distracciones. Estas personas son quizás las que reclaman porque tú estás con el teléfono en la mano mientras le estás hablando. Y te dicen, ¡pero te estoy hablando de algo importante! Ya, ojo ahí. Porque, por ejemplo, a mí no me afecta porque no es mi lenguaje predominante. Pero sé de otras personas que me dicen, ¡ya, pues deja el teléfono ahí! Ah, sí, 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 perdón. Porque a veces les afecta, necesitan esa comunicación que se llama comunicación efectiva. Ya, sin ruido. Sin que nada pueda estorbar el momento. Ya, no necesariamente a veces tiene que ser presencial, ojalá es que sí, pero a veces estar manteniendo la presencia en una relación a veces de personas que están fuera, estar llamando constantemente, mostrar la presencia de alguna forma. ¿Qué nos queda? Palabras de afirmación. Las palabras, la manera de expresar amor para estas personas es verbal. Le gusta que le digamos lo que sentimos de manera clara y a menudo que le dediquemos elogios y los llenemos de palabras bonitas. ¿Ya? Y se puede notar a veces eso cuando a la persona le duele mucho lo que le dijeron o lo que no le dijeron y lo están necesitando. Necesitan, lo estás haciendo muy bien. Eso te queda muy genial. Yo tengo varios conocidos y conocidas que tienen este lenguaje. Para mí no es el más predominante. He tenido que aprender a hablar ese lenguaje porque las palabras le afectan mucho. Tienes que pensar muy bien lo que vas a decir porque si no se lo toman muy personal. Entonces, si tú sabes de qué personas que le afectan mucho las palabras en ambas direcciones, tanto de manera positiva, tú notas un cambio en su ánimo porque lo elogias o la elogias, por ahí es. ¿Ya? O tú, quizá eres tú. Recibir presentes o regalos. Son personas que están pendientes de los detalles, sean pequeñitos o grandes. Pueden ser regalos comprados, flores, bombones o simplemente una notita escrita. Una sorpresa, un presente hecho con las propias manos. No perderán la ocasión de acordarse de las personas que aman y mostrarle el amor de manera material. ¿Ya? En mi caso, para los que me conocen, yo soy así. Todo comprar. Todo es sinónimo de me acordé de una persona, se lo compré. Es mi manera de expresarlo. Y la autora menciona que Dios nos habla también a través de los cinco lenguajes. Y aquí tenemos que enfocarnos en Dios me está hablando de este lenguaje porque quizás es mi lenguaje. ¿Ya? Y aquí, bajo la base de que el autor también menciona en este libro, él le ejemplifica como estanques. Es como que todos tenemos un estanque con nuestro lenguaje del amor. Que en realidad todos los tenemos todos, pero uno es más predominante que otro. Y estos estanques tienen que llenarse desde la temprana infancia, de la manera óptima, por eso es tan importante leer los libros, para que ese estanque esté constantemente llenito. ¿Ya? Porque a menos llenura de ese estanque de amor en mi lenguaje, voy a tener muchas más carencias. ¿Ya? Entonces, como bien nos mencionaban en las prédicas anteriores, la pastora y el pastor Carlos, aunque hayamos tenido los papás más perfectos y geniales de la vida, son humanos. Y en alguna parte han habido carencias o cosas que no han quedado bien llenitas. Nuestros estanques están medio llenos, medio llenos o medio vacíos en algunas partes, y Dios nos quiere llenar con su amor y mostrarnos que Él es el único Padre que puede llenar nuestro estanque, y es nuestro estanque hasta rebosar. Si no te dieron palabras de afecto porque es tu lenguaje, Él los puede llenar, 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 así hasta saciarte profundamente de eso. Y dice así, esto lo copié literalmente del libro, y dice así, La palabra hebrea usada para describir el amor de Dios se ha traducido de diferentes maneras, misericordia, ternura, amor que no falla, bondad, gracia y muchas más. El Padre nos demuestra el amor más alto y noble que podamos experimentar jamás. Él realmente nos ama con amor eterno, ¿cierto? Usualmente usamos esta afirmación, que Él nos ama con amor eterno. Pero no siempre tenemos una comprensión tan profunda de lo que eso significa. Si nosotros pudiésemos comprender un poco más, nuestras vidas serían mucho más estables emocionalmente hablando. Y necesitaríamos mucho menos la aprobación de las personas o tendríamos mucho menos hambre de eso y seríamos mucho más llenitos y plenos del amor de Dios. Ahora, la buena nueva es que Dios nos habla en este lenguaje también, de las palabras de afirmación. Y mientras preparaba esto, dice el Señor, La Biblia desde principio hasta el final está llena de palabras geniales. Pero ¿cuál podría yo esta noche como levantar en alto? Y Dios me llevó a este versículo. Porque ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. La autora escribe en su libro, tal vez su padre terrenal no supo demostrar su amor por usted o puede ser que no haya comunicado su amor de una manera que usted lo entendiera. A diferencia de los padres terrenales, su padre celestial comunica su amor por usted usando los cinco lenguajes del amor a través de sus palabras, sus acciones, su tiempo, su atención, sus regalos y físicamente. Dios realmente quiere que sepas que Él te ama y en tu lenguaje. Y esta versión fue la primera que vino a mi mente. Pero luego yo le dije al Señor algo más contextualizado. Y busqué esta y es súper genial. Para lo que le gustan las palabras de afirmación, este es tu versículo. Pues eres precioso a mis ojos, muy importante y te amo. Entregaré tierras en tu lugar, naciones por salvar tu vida. No tengas miedo que estoy contigo. Y si eres mujer, eres preciosa a mis ojos, muy importante y te amo. Genial. Entonces cuando, si tú estás en qué ve palabras de afirmación, no fue llenado de manera correcta, este versículo te sugiero que lo escribas, te lo memorices, te lo memorices, te lo memorices. Y va a empezar como a saciar esa necesidad de palabras de aprobación. Porque incluso para quienes están casados o casadas, tu cónyuge jamás, jamás, jamás va a poder llenar lo que Cristo tiene que llenar, lo que el Padre tiene que llenar. Y quizás es tu lenguaje las palabras de afirmación, sí. Y tu esposo o tu esposa te llena de eso. Pero aún así siempre hay una sensación de que te falta. Es porque eso solo lo puede llenar el Padre. Nadie más, nadie más. Dios también nos habla en las acciones, el servicio. Y dice así. El rey David estaba totalmente convencido de que Dios le amaba. Tenía ese pensamiento continuamente en su mente. Pero, ¿cómo podía estar David tan seguro? ¿Cómo podía saber con tanta seguridad que era amado por el Padre? Para David era un hábito meditar sobre los actos de Dios. Vio el amor de Dios plasmado en todas las obras de su Padre. Uno de los Salmos que habla mucho de cosas que Dios hace por nosotros es este. Y nos sugiere David que estemos recordando lo que él hace, el servicio de Dios, sus actos. Dice así. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Meditar es una práctica. Crear el hábito hace que tengamos muy conscientes los actos de servicio que Dios hace por nosotros constantemente. Para aquellos que su lenguaje son los actos de servicio, algo muy práctico para que puedas tener siempre presente que Dios hace cosas para ti, es hacer lo que hacía David. Viste que aquí en el Salmo David hace como una listita de cosas que él era consciente que Dios había hecho por él. Nosotros podemos hacer lo mismo pero en versión actualizada, que es algo que yo hago. Ya yo escribo mentalmente, antes lo hacía literalmente, ahora lo hago mentalmente antes de dormir. Hubo un periodo de mi vida donde yo, cuando era más jovencita, más adolescente, donde tenía bajones súper fuertes de ánimo, producto de abandonos, en fin. Y hubo un tiempo donde, por guía del Espíritu Santo, una cosa de Dios nomás, vino a mí la idea de que haga una libretita y antes de que acabe el día, escriba cosas que para mí fueron importantes que Dios hizo, desde algo muy simple hasta algo muy grande. Y yo tomé el desafío de Dios, dije ya, démosle. Yo veo que todo está gris y que nadie hace nada por mí, pero tú no eres así, así que quizás yo no lo estoy viendo. ¿Qué es lo que tú haces por mí diariamente para que yo pueda tener esperanza otra vez? Y empecé a hacerlo, pero era muy jovencita cuando hice eso. Y así, señor, gracias por ese pan. Yo me acuerdo de esto, porque a mí me gusta el pan tostado con una leche chocolatada. No sé por qué, pero me gusta eso. Y decía, señor, gracias por la leche chocolatada y el pan tostado. Oh, gracias, señor, por ese pajarito que voló, porque a mí me gusta mirar a los pajaritos. Y por todo, era por todo. Y todos los días lo hacía y todos los días lo hacía. Y lo hice como por dos años, sin parar, sin parar, sin parar. Y igual que David, después se generó un hábito en mi mente. Y después de ser una persona con mucha desesperanza, volví a ser una persona muy alegre, muy esperanzada, con el fruto de la esperanza en mí muy fuerte. Y todo ahora es colores. Entonces, es porque yo hice lo que hizo David. Empecé a hacer un checklist mental. Así como, Dios hizo esto por mi hoy día, esto por mi hoy día, esto por mi hoy día. Porque realmente Dios hace cosas por nosotros todos los días, pero no siempre somos conscientes de lo que hace. Y nos acostamos en la noche súper tristes, súper depres. Nadie hizo nada por mí, yo lo hago por todos. Nadie hace nada por mí. Pero puede ser, puede ser que las personas que te rodean quizás no se mueven tanto por hablarte en este lenguaje, que es el servicio, pero siempre va a haber un padre que te está sirviendo desde la mañana hasta la noche. Pero hay que traerlo al consciente. Eso no se va a hacer solo. Y resulta. Ah, antes de esto. Esa técnica, yo, el Señor me la enseñó cuando tenía como 18, más o menos. Y lo chistoso fue que después, pasaron muchos años, y cuando empecé a ejercer la pedagogía, una vez en mi antiguo colegio, nos llevaron a una capacitación con Pilar Sordo, que es una psicóloga conocida en Chile. Y ella empezó a hablar uno de sus casos reales. Y dijo, bueno, y este paciente era súper depresivo, bla, bla, bla. Pero yo le dije que hiciera una libreta y que anotara todas las cosas bonitas del día, que a él le llamara la atención. Pero ella le dio esa idea así como, para que haga algo. Y dice que después pasó como unos meses, y llegó su paciente así como renovado, así alegre, rebosante. Le dijo, ¿y qué pasó? ¿Qué te pasó? Es que hice la tarea que usted me dio. Esto es un hecho real. ¿Y cuál fue la tarea que te dije? Ella ni se acordaba. Le dijo, usted me dijo que escribiera todas las cosas bonitas que pasaban en el día. Y yo empecé a hacerlo, y él llevó así como la maleta llena, 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 llena. De notas. Increíblemente era lo mismo que Dios me había mostrado a mí. Entonces, Dios puede darnos estrategias para cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Ese era como el paréntesis. Miren acá. El servicio, también Dios lo muestra a través de personas. A veces personas que nos van a mostrar a vos sirviéndonos a nosotros, que es súper nice, o a veces nosotros siendo las manos de Dios, sirviendo a otros y mostrando ese amor con el servicio práctico. Miren lo que dice Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muchas personas están necesitando nuestra expresión de amor a través del servicio. Tanto porque lo necesitan, que nosotros lo hagamos, para mostrar a Cristo en sus vidas, porque quizás es su lenguaje, o lo necesitan simplemente, y a través de nosotros. ¿Cuánto quizás de tu familia, o de aquí la iglesia, Dios nos va a empezar a mostrar para hacer actos de servicio concreto, específico, y que van a ayudar a restaurar la imagen de Dios, como un padre servicial? Y mientras preparaba esta parte de la palabra, vinieron a mi mente como imágenes de personas que cuando eran pequeños tuvieron que crecer de golpe. Como que no pudieron ser niños, entonces no pudieron ser servidos, sino que siempre tuvieron que servir, siempre tuvieron que trabajar. Entonces quizás, quizás va a ser el momento en que Dios va a venir a mostrarte que Él te sirve, que Él está contigo constantemente sirviéndote, va a llenar ese estanque, o va a mover personas para hacerlo por ti. Dios también nos habla con el tiempo de calidad, el tiempo y la atención del padre. Esta es parte de un testimonio que aparecía en el discipulado. Al hablar con algunos sobre su relación con los padres terrenales, casi todos comentaron sobre la ausencia o presencia de su padre, y la atención que éste le prestó y el tiempo que le dedicó. Los comentarios iban desde, mi papá siempre estuvo presente, hasta mi papá estaba demasiado ocupado y casi nunca me prestó atención. Ellos consideraban la atención de su padre como una indicación de cuánto éstos le querían. Su padre es celestial, te muestra su amor al dedicarle tiempo y atención. Y miren lo que dice la palabra para aquellos que tienen este tipo de lenguaje. Si sientes que nadie te pone mucha atención, mira, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Salmo 32. Esto es súper genial y por eso puse esa imagen. Porque, como les comentaba, soy profesora y especializada en primero básico lectoescritura. Entonces, cuando yo les enseño a los niños a leer y escribir, o les cuesta de repente una letrita, tengo que enseñarles, como dice ahí, y acercarme mucho para literalmente abrazarlo, tomarle la mano y ayudarle a moverlo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ahora, o vienen a mi mesa, Miss, se hace así, súper bien, pero mira, podríamos arreglarle la colita. Vamos de nuevo. Y vienen al rato con su otra letra. Así, sí, mira, aquí, esta se sale bien, esta mejor. Cuando tú haces eso con un niño, estás muy cerca del niño y el tiempo que yo invierto en ese niño, que eso, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es tiempo de calidad. Porque yo paro incluso le digo a la clase, démos un segundito, el amigo o la amiguita tiene que aprender esto. ¿Lo apoyamos? Sí, ya. Y paro todo para enseñarle eso a X. Si yo, ahí no más, como ser humano, imagínense Dios parando todo por enseñarnos cosas y pasar tiempo con nosotros. Sobre todo en esos momentos que de repente, a mí me pasa con este versículo, mi papá falleció cuando él tenía 45 años. Así que desde ahí, sin un papá físico, después tuve un segundo papá que mi padrastro, pero no nos vemos mucho porque viven lejos. Pero había momentos donde pasaban en mi vida situaciones complicadas y no sabía qué hacer, no sabía que tenía un padre que estaba ahí, de golpe, entonces no entendía qué es que un papá te enseñe y te esté ahí, ahí, ahí. Entonces, esa sensación de angustia, de ansiedad, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No tengo a mi papá, no tengo a mi papá, no tengo a mi papá. Y Dios traía siempre este versículo a mi mente, siempre, siempre que yo me sentía sin saber qué hacer, me decía, yo te enseñaré. Yo sentía como que Dios me tocaba así, como el brazo, yo te voy a enseñar, tranquila. Y pasaba tiempo enseñándome cómo resolver las situaciones. Y eso era súper bacán porque son tiempos que nunca voy a olvidar con él, tiempos de calidad. Y cuando dice sobre ti fijaré mis ojos, es como el ejemplo que yo le decía, paras todo y miras a esa persona. Porque es importante para ti. Y el tiempo, como muchas veces se ha dicho, es el único recurso que nunca jamás vuelve. Donde tú invertiste tiempo, ahí está lo que a ti te importa. Entonces, si tú amas a alguien que este es su lenguaje o es tu lenguaje, uno Dios te va a suplir de esta forma, pero tienes que pasar tiempo con Dios también. Si tú te sientes como vacío en este tipo de lenguaje, como nadie quiere pasar tiempo conmigo o nadie me pone atención, es probable que haya alguna herida ahí también desde la infancia, pero si tú te dedicas a pasar tiempos apartados con Dios, primeramente con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, él va a empezar a llenar ese espacio. Él va a empezar a llenar ese espacio. Y a la vez vas a poder hacerlo con otros también. Los regalos del padre. Este también es un testimonio que aparecía en el libro. Dice, mi esposo se deleita en escoger regalos para nuestros hijos. Dedica una gran cantidad de tiempo al departamento de juguetes o deportes hasta encontrar el indicado. Es lo que una niña comentaba en el libro. Y dice la autora, Jesús señaló que aún los padres que son pecadores tienen la habilidad de dar buenos regales a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro padre Dios nos dará los regalos perfectos para nuestras vidas? En Ecclesiasté nunca había leído este versículo pero me gustó porque dice así. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. ¿Cuántas veces nos detenemos antes de terminar el día para ver los regalos solo de trabajar por ejemplo, de tener salud, lo que realmente son regalos de Dios literalmente y no siempre lo vemos como tal. Ahí está el versículo cuando dice pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo piden? Y otro versículo en Romanos 8 dice el que no escatimó el padre que no escatimó ni a su propio hijo a Jesús sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios sabe hablar el lenguaje de regalos y regalos muy grandes como su hijo. Dios puede usarte para bendecir a alguien en ese lenguaje o Dios puede también mover personas para hacerlo o él hacerlo directamente. Y finalmente y es una de las expresiones del padre que más me gusta no es mi lenguaje predominante pero me gusta dice aunque nuestro padre Dios no se encuentra con nosotros físicamente para el lenguaje del contacto físico para podernos abrazar su mayor demostración de amor fue física pues Jesús quien vino del padre fue hecho carne y habitó entre nosotros dando su vida en un madero para reconcinearnos con nuestro padre celestial Jesús demostró el amor del padre de manera física y visible para que conociéramos y creyéramos en el amor de él hacia nosotros lamentablemente algunos padres terrenales niegan a sus hijos el afecto físico pero Jesús no rehuyó a esta expresión de amor cuando Jesús le dijo a los discípulos que le trajeran a los niños él los puso sobre sus manos sus manos sobre ellos y los abrazó y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban viéndolo Jesús se indignó y le dijo dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y al final y tomándole los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía algo más o menos así y tomándole los brazos poniéndolos poniendo las manos sobre ellos les bendecía los tocaba eso es tan genial y a mí me gusta con mis con mis alumnitos hacerlo me gusta abrazarlo y besarlo y todo porque me gusta que ellos vean a la figura de autoridad que en este caso vengo a ser yo como alguien de autoridad pero cercano cosa que cuando me vean ellos puedan correr y de alguna forma pueda generar en su cerebrito algún patrón de afecto hacia Dios que puedan usarlo para sus tiempos con Dios entonces cuanto más y Jesús también decía y la pastora igual mencionaba en su predica que una vez le preguntaron a Jesús que cuándo le iba a presentar el Padre y Jesús le dijo si me conocen a mí ya conocen al Padre entonces si Jesús hace esto con los niños para los que tienen este lenguaje el Padre también lo hace con nosotros y eso es genial y finalmente para ir cerrando el mismo Espíritu el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios todos tenemos áreas en nuestra vida donde estos estanquitos de amor de los cinco lenguajes del amor no ha sido llenado y todos lo hemos intentado llenar con cosas personas actividades lo que sea con cualquier cosa menos Dios Padre y algo que decía el Pastor Carlos mientras oraba sí fue este tú que decía que el Señor nos creó que el Señor nos creó Él nos conocía y Él nos creó y eso tuvo sentido para mí para la palabra de hoy porque Él nos creó con tu lenguaje más predominante Él te creó con tu lenguaje más predominante entonces Él sabe cuánto necesitas ser llenado en ese lenguaje ¿me entiende? entonces yo creo que Dios nos va a llenar así como a rebosar quizás ahora desbordantemente o quizás en la intimidad con Él en casa pero Dios no creó con ese lenguaje predominante y Él sí quiere llenarlo y mientras Él más lo llene y más nos expongamos a que Él nos llene en estos lenguajes más plenos vamos a estar y con mayor plenitud vamos a poder amar con mayor asertividad y eso es genial porque estar bien con las personas que amamos es genial ¿cierto? y a la vez estar mal con las personas que amamos es fome entonces es súper genial que el Señor nos llene en nuestro lenguaje y nosotros podamos entregar ese amor también de maneras plenas amén no sé si para alguien tuvo sentido amén oremos pueden pasar los músicos por favor ya vamos a orar le invito a ponerse de pie Señor te damos tantas tantas gracias porque primero primero fuimos un pensamiento tuyo tú nos creaste y tú nos llevas a casa a intimidad contigo Señor gracias porque tú recuerdas que somos humanos polvo y que a veces nos llenamos de cosas que no eres tú y lo hemos hecho en varias oportunidades de nuestra vida y hoy reconocemos como hace unos domingos atrás que necesitamos tu paternidad en todos los momentos de nuestra vida reconocemos como nos enseñaban hace unos mercoles atrás que tú eres la fuente que nos llena y reconocemos en esta tarde que tú eres un Padre que nos conoce tan profundamente que quiere llenarnos hasta desbordar tu palabra dice Señor que tú derramaste tu amor en nuestros corazones tú derramaste tu amor es cosa de tomar y beber tomar y beber de tu amor así como cuando te acercaste a la mujer en el pozo y le dijiste si tú tan solo bebieras de esta agua jamás volverías a tener sed Padre que en esta noche y de aquí para siempre aprendamos a ser saciados del amor en ti en estos cinco lenguajes del amor sacianos Señor de tu amor hasta rebosar en el nombre de Jesús Amén y Amén Mi vida y amor brillas en las tinieblas sanas el corazón quebrantado y herido grande 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 eres Dios Amén 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 ¡Gracias!